Hola chicos, vamos a conocer nuevas unidades de medida, ¿de acuerdo? Primero de todo, ¿os acordáis del metro y del centímetro? El metro y el centímetro servían para medir distancias, ¿verdad? Por ejemplo, una mesa puede medir un metro, ¿verdad? Pues hay otras unidades para medir otras cosas, por ejemplo, el kilogramo y el litro. El kilogramo sirve para medir la masa o el peso de las cosas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Kilogramo se escribe como está puesto aquí, kilogramo, o bien Kg, si lo escribimos en corto, ¿de acuerdo? Y el litro sirve para medir el volumen o el líquido que cabe en un recipiente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un kilogramo puedes pesar una servilleta, pero para un litro tienes que meter el líquido dentro de un recipiente. Y litro se escribe así o con una L, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos más o menos a la idea, normalmente un litro de aceite, por ejemplo, suele pesar un kilo. Pero el kilo se utiliza para las cosas sólidas y el litro para las cosas líquidas, ¿de acuerdo? Vamos a practicar un poquitín, ¿de acuerdo? Observa las balanzas y relaciona. Cuando las dos balanzas están igual, pesa lo mismo. Un kilo de limones pesaría esto, ¿verdad? Y aquí, ¿qué pesa más? ¿Las naranjas que se van para abajo o el kilogramo que se queda arriba? Las naranjas pesan más, ¿verdad? Las naranjas pesan más de un kilo. Y aquí, ¿qué pesa más? ¿Las manzanas o la báscula de un kilo? ¿La pesa de un kilo? Pesa menos el kilo, pesa menos las manzanas, ¿verdad? Porque las manzanas se levantan. Y aquí, ¿qué pesa más? ¿Pesa más de un kilo la botella de agua, pesa menos de un kilo o pesa lo mismo? Pesa lo mismo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y en el melón? ¿Qué pesa más? ¿El melón o el kilo? Pesa más el melón, ¿verdad? Y con el plátano, ¿qué pasa? ¿Cuál pesa más? Pesa más el peso. Entonces, el plátano pesa menos de un kilo. ¿Lo veis, verdad? En una balanza, cuando se va hacia abajo, es que pesa más. Otra actividad. ¿Cuántos litros de zumo hay en cada mesa? Antes estábamos viendo kilos, ahora vamos a ver el litro. Dos jarras rojas es lo mismo que un kilo. Entonces tendríamos uno, un litro, dos litros, tres litros, cuatro litros y cinco litros. ¿Lo veis, verdad? Aquí, cuatro vasos es lo mismo que un litro. ¿Lo contamos? Un, dos, tres, cuatro, ya tenemos un litro. Un, dos, tres, cuatro, ya tenemos dos litros. Un, dos, tres, cuatro, ya tenemos tres litros. ¿Lo veis, verdad? El litro y el kilo se pueden partir en unidades más pequeñas, como pasaba con el metro y con el centímetro. ¿De acuerdo? Repasamos. El kilogramo nos sirve para ver cuánta masa, cuánto peso tiene un sólido. Y se escribe KG. El litro nos sirve para ver cuánto líquido cabe en un recipiente. ¿Vale? Para ver el volumen. Y se escribe N. Y al final de cada abreviatura, puntito. ¿De acuerdo, chicos? Hasta pronto.